El príncipe Harry ha aterrizado en su nueva vida. Voló de Londres a Vancouver donde se bajó de un avión acompañado por guardias de seguridad y se subió a un automóvil que lo estaba esperando en la pista. Así el duque de Sussex llega a Canadá para reunirse con su esposa Meghan Markle y su hijo Archie y tal como admitió previamente, dar un salto de fe hacia esta nueva etapa. Casi simultáneamente con su viaje a través del Atlántico, el príncipe Guillermo estaba celebrando una recepción en el palacio de Buckingham en la que no contó con la compañía de su hermano, algo que será ahora más la regla que la excepción, considerando que entre los términos que anunció la reina Isabel II está que los duques de Sussex ya no continuarán sirviendo a la monarca, ni a la Commonwealth ni a sus asociaciones militares, manteniendo solo funciones con sus propias organizaciones benéficas y sus patronatos. En el caso de Harry, uno de ellos es la Liga de Rugby. En su primer evento público tras el anuncio del acuerdo con la Casa Real Británica de su salida, el hijo del príncipe Carlos rió y bromeó con los niños en los jardines del Palacio de Buckingham, antes de ser el anfitrión del sorteo de la Copa Mundial de la Liga de Rugby 2021. Continuaría cumpliendo con los eventos previamente paudados en su agenda, pronunciando un emotivo discurso durante una cena benéfica a favor de Centerval, la organización que él mismo fundó en 2006, después de su año sabático en Lesoto en 2004, con el objetivo de ayudar a los jóvenes de África afectados por el VIH. Quédate con Hola TV.